Más cogeré, le llaman el becan por su tatuaje o su queaje Su pecho y sus manos de alhaja llenita está Él coge su temblaera y gamba al ajillo, un chiquillo Y suelta siempre su frase tan peculiar Ni las corbatas te hacen decente, ni los tatuajes, un delincuente Ni las corbatas te hacen decente, ni los tatuajes, un delincuente Trabaja de barrendero y en la basura, cositas puras, poquitos días porque no le gusta trabajar El barrio de San Mateo junto a Santiago le hizo una cuna Y del tirón flamenco pop se pone a cantar Y las corbatas te hacen decente, ni los tatuajes, un delincuente Ni las corbatas te hacen decente, ni los tatuajes, un delincuente Cuchito siente, si va con otra corriente y la bolsa llena Su nena y su nena ocupaba pasado, a full enamorado De jerez solera, temblaera, temblaera, temblaera Ni las corbatas te hacen decente, ni los tatuajes, un delincuente Ni las corbatas te hacen decente, ni los tatuajes, un delincuente Ni las corbatas, las corbatas, niñatitas se hacen decente Ni los tatuajes, un delincuente Ni las corbatas, las corbatas, niñatitas se hacen decente Ni los tatuajes, un delincuente Gracias.